Gente Carina ¿Todo bien? ¿Qué hermoso día? Hermoso, viste que comenzó con un poquito, con ganas de llover Pero ahora el sol ilumina toda Buenos Aires Bueno, hoy quiero saludar muy especialmente a todos los radiólogos Y a los técnicos radiólogos Porque hoy, 8 de noviembre, es el Día Internacional de la Radiología Y se festeja el Día del Técnico Radiólogo Así que quiero saludar muy especialmente a todas las técnicas radiólogas en mamografía Con las que he trabajado a lo largo de todos estos años Muy especialmente a Lorena, a Susana Que bueno, me han acompañado y me acompañan diariamente Contanos por qué es el Día del Radiólogo Bueno, el Día del Radiólogo se festeja porque Roentherck fue el primero que ganó el premio Nobel de la Ciencia Premio Nobel de Física Fue el que descubre los rayos X Y la primera radiografía que se obtiene Es justamente de una de sus asistentes, que era su esposa Que es Ana Berta Ludwig Y esta es la primera radiografía que se tiene en la historia En donde se ve una mano con un gran, un poderoso Enorme anillo Hay toda una historia de ese anillito Que después si querés te cuento en la parte histórica Perfecto, me encantaría que la cuentes porque es una historia de amor Y es una historia muy también interesante Porque bueno, dice que cuando ella la vio al anillo y vio su mano Se asustó y dijo, estaba en contacto, dicen que dice, estaba en contacto con la muerte Pero después quiero que vos lo cuentes Y ella fue una historia de amor que al principio sus familiares se habían opuesto Porque ella era mayor que él cuando se conocieron Maravilloso, ella 40 y él 27 Exactamente, una gran diferencia de edad que, bueno, hasta el día de hoy Causa, vos fijate en el presidente de Francia, causa revuelo Qué maravilla, ¿no? Bueno, y ellos un adelantado a pesar de la oposición de su familia Quiere decir que a mis 70 puedo encontrar un candidato de 53 Por supuesto, Amalia Acá Julia que está en la operación técnica dice que claramente podés conseguir novio Y quiero recordarles para todos aquellos que nos están escuchando Y quieren dejarnos un mensaje llamando al 011-4300-9470 Y ayer adivina, ¿te recuerdas de quién fue el cumpleaños histórico? Para recordar, una fecha clave 7 de noviembre Al aire no me tenés que hacer esto, Karina No No, no lo recuerdo Una gran científica, Marie Curie Ay, Marie Curie La única, la maravillosa Realmente una mujer digna de admirar Fue la única persona, la única mujer, por cierto Que obtuvo dos premios Nobel El primero de física que lo comparte con su esposo y otro físico Y el último que fue el de química La primera persona, hombre o mujer No hay un hombre que tenga dos premios Nobel Bueno, ella es mujer con dos premios Nobel Física y química Y que hizo un gran aporte también para la radiología Porque durante la primera guerra mundial Ella desarrolla unos prototipos móviles Que se utilizaban para hacer radiografías A los heridos de guerra O sea que Marie Curie realmente es una mujer, una heroína Y pensar que muere joven por exceso de radiación Exacto Bueno, dice que al día de hoy Que si uno quiere tocar otra vez Estar en contacto con todo lo que fue la ropa Que utilizó tanto ella como su esposo Todavía Hay toda una serie de recaudos y de cuidados Que se deben tener para poder manipular esos materiales Del grado de radiación que tenían Y el marido de ella fallece muy trágicamente Fallece en un accidente cruzando la calle Que lo atropella a un carro Y fallece trágicamente Después ella también tiene un amor muy importante Signados por la desgracia pero por el éxito Y por el amor a la humanidad Y por sí Muy exitosa Porque no solamente los dos ganaron el premio Nobel Sino también ganó el premio Nobel la hija O sea que es la única familia también históricamente Que tiene ganadores de extracción Y viste que ella sale de Varsovia Porque al ser mujer no puede estudiar una ciencia dura Exactamente Ella estudiaba en Polonia en forma clandestina Exponiéndose a que pudiera terminar Exactamente Porque en ese momento estaban invadidos ya por Rusia O sea que fue realmente muy valiente Decidida a hacer lo que quería Y ella nunca perdió la ciudadanía de Polonia A pesar de haberse hecho ciudadana francesa Ella nunca la quiso perder Y es más Cuando gana el premio a este Nobel El segundo de química A uno de los elementos que identifica en química Le pone Polonio en homenaje a Polonia Es una mujer Bueno ahora en el segundo bloque vamos a tener Mujeres que defienden y destacan la figura de la mujer Así que podemos hablar un poquito de ellas Pero que bien Le hicimos una introducción para que ellas se luzcan Exactamente Bueno no te vayas Porque ahora en el segundo bloque tenemos unas invitadas especiales Doctor Williams Bucret Especialista en cirugía plástica Estética y reparadora Creador de Lipoescultura láser tridimensional Y lifting facial mini invasivo láser Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Sociedad Internacional IPRAS Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana Sociedad Internacional Iberoamericana Y Argentina SACPER Consultorio Avenida Alicia Moró de Justo 1848 Segundo piso 6 Puerto Madero Turnos al 011-4314-1710 Horarios Lunes a viernes de 13 a 21 Sitios Web drbucret.com.ar Lipolaser3d.com.ar milfacelift.com.ar Gente Carina No somos ángeles No nos caímos del cielo La gente que busca el amor Y bueno ya estamos en el segundo bloque En este segundo bloque como les dije Ya tengo acá en el piso nuestras invitadas Estamos con la licenciada Ana Álvarez Ella es la responsable de Premios Mujeres Solidarias de Fundación Abón Y de la campaña Alza la Voz contra la Violencia de Género Y con la licenciada Belén Oromi Que es la responsable de Comunicaciones de Fundación Abón Bienvenidas Gracias Cari Amalia a las dos por recibirnos Muchas gracias No, muchísimas gracias Gracias chicas por estar acá Justamente en el primer bloque estábamos hablando de una gran mujer de la historia Que fue Mario Curí Y me encanta que Fundación Abón tenga un premio En donde destaca la figura y de esa visibilidad A las mujeres solidarias que tiene la Argentina Sí, la verdad que es Es uno de los programas más lindos Yo siempre me apelo en la Fundación Abón Me tocó la parte más linda Y para mí que soy de formación trabajadora social Que en general vengo y decidí hacer de mi vida Que en mi vida lo social tenga preponderancia Poder tener a cargo este proyecto es de lo más lindo Es un premio que busca descubrir y dar visibilidad A todas las mujeres que en el país Hacen algo por generar un cambio Tanto que se usa hoy la palabra no cambio Por generar un cambio en su comunidad En distintos planos En social, en la salud, en la cultura Dicen bueno, algo me parece que tiene que cambiar Y yo en eso me voy a involucrar Y traccionan proyectos A veces que son incipientes Que recién arrancan Otros que ya vienen hace tiempo Y necesitan para consolidarse un empujón Bueno, el premio viene a eso A quien arranca, a ayudarlo a terminar de arrancar A quien están dando, darle el empujón Y poder ayudarlo a dar un salto cualitativo Entonces tiene la capacidad de que a cada mujer Que se postula en caso de que gane Pueda cumplir su proyecto como un traje a medida Y eso es lo que hacen Y aunque no ganen el premio principal También ganan Sí, sí A ver, ganan tres mujeres Las tres ganan un mismo incentivo económico Que este año fue de 100 mil pesos para cada una Un buen incentivo Buenísimo Pero hay otras siete mujeres Que también llegaron ahí Estuvieron muy cerquita Y buscamos darles visibilidad ¿Qué pasa? A las diez les firmamos un corto documental Entendemos que hoy La comunicación pasa mucho por la imagen Y por lo que uno puede contar En los teléfonos En la computadora En la televisión Entonces a veces producir un video Donde uno pueda contar Lo que hace en buena calidad Con un mensaje claro Es un premio también Y las diez reciben ese premio Así como todo nuestro impulso Para que ustedes Todos los medios Todos las conozcan Conozcan a cada una Las que ganaron Las que no ganaron Y las que quedaron postuladas También las tenemos presentes Entonces cada vez que hay Una búsqueda de nuevos proyectos Escuchamos y vinculamos Ay, ¿te acordás de la postulada Que nos había dicho? ¿Por qué no la llamamos? Es decir, es una red Que busca que estas mujeres Se encuentren Y puedan hacer que sus proyectos caminen No tiene que ver tanto Con el éxito De quien gana Quien no Sino con que se genere Una comunidad Sí, exacto Ganan todas ¿Y cómo surgió este premio? Porque hace diez años Que lo viene entregando Hace diez años Sí, en Abón se decidió Empezar a destacar a las mujeres Tuvo distintos nombres Beru, corregime Sí Las mujeres del mañana Empezó a tener como Como varias etapas Y se fue complejizando También nos fuimos modernizando En cómo se tenían que presentar Antes mandaban el proyecto escrito Por correo Algunos llegaban Otros en el camino Iban quedando Imaginate con los papeles De la organización Hoy tenía una organización Al día Implica un montón de papeles Que cuando les pedías Claro, entre qué se lo pedías Y te llegaba Hoy Porque la convocatoria Creo que ya lo dijo Ani Pero está bueno aclarar Que es una convocatoria nacional Así que invitamos A mujeres de todo el país A postularse Antes era Como decía Ani A través del correo Un proceso más analógico Y estos últimos años Lo hicimos digital Para que Hoy todo el mundo Tiene al alcance Tal vez una computadora Y tratamos de simplificarlo Lo mayor posible Para que bueno Para que cada vez sean más Las mujeres que puedan acceder A la posibilidad De participar del premio Y esto de lo digital Uno dice Bueno, pero hay mucha gente Que tal vez no tiene La tecnología Y me voy a una de las ganadoras De este año Pastora Sonia Cruz Ella es de Santa Ana Valle Grande En Jujuy 640 habitantes ¿Cómo se enteró Pastora? Por la radio sanitaria La radio sanitaria Hay una red de municipios Que pasa informaciones Que pueden llegar a ser Interesantes para las comunidades Me acuerdo de recibir Un llamado en la oficina Preguntándome Si la postulación Ya cerrado Se extendía Porque había comunidades Que no habían llegado Todavía a bajar Yo dije ¿A bajar de dónde? Claro Cuando me llegan Las postulaciones Habían incentivado Que las comunidades Se inscriban Las mujeres De las comunidades Y fue una de las ganadoras Entonces La tecnología Nos va a acercar A veces nos parece Que para el que está Más lejos no llega Pero se están tejiendo Muchas redes Donde facilita muchísimo Imagínense Que cada cosa Que nos tenían que enviar De Santa Ana Era por correo No llegaban No llegaban nunca a postularse En cambio La existencia de redes Lo digital La parte humana Porque también tiene que estar Esa parte que comprende Imagínense Todo el proceso Era Pedíamos algo Tal vez tardaba Tres días Subían Pedían la información Venía el mail Pero ver la pastora Ese día Recibiendo su premio Y hoy Sabiendo que las repercusiones La están llamando De todos lados Porque lo que queremos Es que la sigan ayudando Claro Porque el sueño de pastora Es muy lindo De unos hornos ecológicos ¿No? Ellas cocinan Con horno de barro En el horno de barro Donde cocinamos Ponemos la leña Y la comida Eso hace que la leña Tenga que ser muy buena Para no contaminar Claro No agarre el gusto Seis horas caminan De ida Y seis horas de vuelta Para buscar la leña Dos veces por semana Las mujeres de la comunidad ¿Qué hace el horno ecológico? Que todo sea Una combustión más Es decir Se puede usar cualquier cosa Para quemar Porque tiene doble Por un lugar uno quema Y por otro lado uno caliente Entonces no se mezclan los olores No se contamina No se contamina el alimento Se puede aprovechar Todo lo que hay En la comunidad No únicamente La leña dura mucho más La poca leña Que pueden juntar Entonces ella quiere cambiar Todos los hornos De su comunidad No el de ella El de todos Dice Podemos cocinar Podemos usar nuestro tiempo Para otra cosa Ella promueve mucho Que las mujeres De su comunidad Y los niños Y niñas Estudien Logró que el secundario Llegue a la comunidad Entonces Son historias que tal vez El horno es lo que vemos Pero cuando uno Le empieza a desandar Dicen que a Pastora No se le puede decir que no Que cuando le dicen que no Ella junta a todas Y va y lo logra Y bueno Esas son las ganadoras Mujeres de verdad Con historias que A veces nos parecen chiquitas Pero me parece Que tenemos que empezar a Son enormes Yo estaba mirando Leyendo Porque en la página web De ustedes En Fundación Abón Están todas las Todas las mujeres Que se fueron a postular Las seleccionadas Y la verdad Que son historias Todas muy lindas Como vos decías Esto de los videos Estaba mirando Justamente No se si lo subieron ayer O el de hoy Que vi el video De una señora Que está en Tucumán De San Antonio de Colalao ¿Puede ser? Sí A ver San Antonio de Colalao Ella llega Es de Buenos Aires Ella Pero llega a trabajar Con los emprendedores De San Antonio Y de repente dice Wow San Antonio de Colalao Tiene el primer cabildo De la Argentina San Antonio de Colalao Mirá los productos Que tiene ¿Y quién conoce San Antonio de Colalao? Productos artesanales Artesanales Que trabaja la gente Gente maravillosa ¿Quién no conoce nadie? Entonces se propuso Armar una red de emprendedores Para promover el turismo Y la producción Y que San Pedro de Colalao Como cuando uno dice Tafía del Valle Empieza a formar parte De la ruta turística Entonces son proyectos Muy lindos Que trascienden a la mujer Y que transforman La realidad de la comunidad ¿No? Porque Claro Tiene un impacto positivo Importante Que significa Cambia la vida De las personas Que están ahí Es hermoso El proyecto de Paola Es muy lindo De una vez Esas imágenes Y ve las manos Si a mí me llama La intención De ese video Porque trabajan Con los cueros Con los cueros Con los alimentos Las manos De esas mujeres De esos hombres Que lo que necesitaban Era alguien que cose Me dice Que después del premio Se generó tal revolución Me dice Que no importó No ganar Porque lo que hizo Fue darnos A pensar Que podíamos Y como podíamos Hay que animarse A otras cosas Que linda tarea Chicas Yo les dije Esa es la verdad Que Ana Es hermosa Tenés razón Renuncio a esta radio Bueno Ustedes tienen también La virtud De poder dar visibilidad A todas estas cosas Y lo que buscamos Con la fundación Justamente Más allá De la asignación económica Que le damos A las tres ganadoras A todo el resto Con los videos Que contaba Ani Justamente es darles visibilidad Así que los difundimos En redes Y los compartimos Por todos lados Para que todos puedan Como hizo Cari Ver el video Y ver también Preguntarse De qué manera Pueden ayudar A ese proyecto En la realidad Son 10 mujeres Que obviamente Necesitan una mano De toda la sociedad De toda la sociedad Así que Porque seguramente Digo Si el gobernador De Tucumán Escucha y ve Este video Debería pensar Aquí tengo Una mujer Que está trabajando Muchísimo Para su comunidad Y darle todo un impulso De hecho De hecho Ya está el ente De turismo Sumándose a trabajar Con ellas Le generó Patrocinadores De todo De todo El INTA Empezaron a todos los organismos Lo que tiene es esto Articula Gobierno Privado Y sociedad civil Empezó a darse Esa articulación Que es tan necesaria Que para que cualquier cosa Camine Empezar a decir Bueno es responsabilidad De tal De tal Obviamente que cada uno Tiene responsabilidades Indelegables Pero eso no quita Que empecemos a buscar Puntos de acuerdo Donde no llegamos Entre todos Para poder resolver Un problema como es Que las comunidades Sobrevivan Porque lo que termina pasando Con estas comunidades Claro que desaparecen Que desaparecen Los chicos se van a estudiar A las grandes ciudades Y no regresan Desaparecen Y hay oportunidades De que estas Estas ciudades Estos pueblos Puedan empezar a construir Una identidad Más moderna Porque a veces Uno tiene miedo A esa palabra moderna Y la moderna Tal vez es Organizarse No, que llegue el progreso Exactamente Porque cuando hay progreso Cambia lo urbano Y cambia la calidad de vida Sí Y entonces bueno Sin progreso No hay camino andado Sí, claro Que llegue el progreso ¿Y cómo conforman La comisión Que va a elegir El jurado? Porque estaba mirando El listado De quienes conformaron La verdad Todas personas notables Sí, la verdad Que es un jurado Que viene trabajando Con fundación Lo que venimos haciendo Es que cada vez Que identificamos Un referente O una referente Que se identifica Con las causas De la fundación Voy a hacer algo Que no está en libreto Después te digo Que se identifica Con la fundación La invitamos A participar Porque le decimos Vos entendés Cómo nosotras miramos Qué es lo que buscamos Y a sumarlos Y así fueron llegando Bernardo Klisberg Que la verdad Que trabajar con Bernardo Klisberg Es otro premio Porque Porque uno aprende Un montón De todas estas personas O mismo con Ada Rico Que ella está a cargo De la casa del encuentro Con ellas venimos Llevando adelante La cruzada Alza la voz Digo Con cada una De las personas O con la gente De PNUD El programa De Naciones Unidas Para el Desarrollo Se van sentando En la mesa Personas Que dejan Tiempo importante De lado Para dedicarlo A mirar a estas mujeres Pero cuando ven El capital social humano Dicen Yo no perdí tiempo No, lo ganaron Lo capitalizaron Yo lo gané Lo gané este tiempo Daniela Reits Daniela Reits Carolina Barone Bueno, Patricia Lafrati Patricia Lafrati Es una periodista Que viene trabajando En todo el tema De responsabilidad Y sustentabilidad Fue la locutora De manera voluntaria Gratuita Durante todos estos años Y este año dijimos Querés ser Casi se decía Yo jurado Dice Claro que sí Vos jurado Y se va armando Como este colectivo De personas que nos acompañan Y en eso De personas que nos acompañan Podés empezar a pensar Para el año que viene Vos qué vas a hacer Si vas a ser jurado No vas a ser jurado Vos tenés que elegirlo Ay, ¿entendés? Mil gracias Buenísima Tiene la costumbre Hacerlo por la idea A la pelotita Se lo habías dicho En el verano Yo te estaba escuchando Cuando se lo presenté Y le decía Y lo veníamos charlando Del equipo Y le digo Karina Pero dejame ver Cómo lo hago Le digo Porque Pero vos me preguntás Hiciste la pregunta También tiene que ver Con eso Nosotros necesitamos Que las personas Que nos acompañan En el proyecto Entiendan La responsabilidad Que le ponemos No nos da lo mismo Y la transparencia Cuando cada jurado Recibe el proyecto Yo le digo Menos mal Que lo vas a evaluar Porque yo no podría Yo leo Todos los proyectos Que llegan Todos Y las ayudo A que los fortalezcan Si les faltan Los mejoren De su experiencia Bueno Cari como doctora Está bueno Porque los proyectos Son tan diversos Todos orientados A cumplir con los objetivos De desarrollo sostenible Pero tenés De todos los tipos Así que Está bueno También las distintas Especificidades De quienes conforman El jurado Porque tienen Obviamente Una mirada Muy particular Cada uno Que hace que sea Como todavía más justo Llega de todo No es que llegan Solo los de salud Solo los sociales Solo los de género No Todo Se va haciendo El dream team Mejor de todos Porque las miradas Se complementan Y eso Es lo importante Y te digo Es tan lindo El trabajo del jurado Porque el jurado Recibe los proyectos Los lee Y cuando llega Comparte Comparte Discute Pero no es una discusión De yo quiero los míos Es una apuesta en común Es una apuesta en común Cuando escuchan A la otra jurada Dicen A mí me gustó El proyecto Que a vos te tocó Y tal vez va a votar a ese Y no el que vino Abrazado a No nos abrazamos Sino que tratamos De acompañar Y de generar oportunidades Y el premio es eso Tanto el momento Que se junta el jurado El momento de la postulación Tienen que ser Todos momentos Donde respetemos A la persona Y se sienta Parte de un proyecto Que gane o no gane Vale la pena Y es así Que al evento De premiación Vienen las que no ganaron Vos decís ¿Cómo? Porque vienen a conocer Y a celebrar Y a celebrar Porque entienden Que hoy le tocó a una Mañana le toca a otra Y tal vez se encuentran Con alguien ese día Y yo las miro y le digo Ustedes dos júntense Me miran ¿Por qué? Porque hacen cosas parecidas Y de ahí se generó Ese encuentro Entonces el premio es eso Junta mujeres Junta proyectos Hombres y mujeres Porque también Dentro de los equipos Son mixtos Pero nos empieza A mostrar Que lo que vemos Como sueño Puede ser posible En tanto y cuanto Empecemos a mirar Con otra Con Ese es esto De mirar con el corazón Parece Parece una frase Pero a mirar Realmente viendo Cual es la necesidad De la otra persona No la que yo creo De la que la otra persona Me está planteando Escuchar al otro Sí Que a veces nos olvidamos Siempre empezamos a hablar Hablar, hablar, hablar Y no estamos escuchando Abiertos a lo que el otro La necesidad que tiene el otro Y si alguien está En este momento No sé Está con un proyecto Muy lindo Pero que tiene dificultad Porque no todo el mundo Tiene ese poder De la narración Y de poder contar Bien el proyecto Puede levantar el teléfono Te puede llamar Te puede pedir Un poco de asesoramiento Para poder hacerlo Somos las humanas Que atendemos el teléfono Los correos Las redes sociales A veces nos llegan Quiero hacer tal proyecto ¿Me pueden ayudar? Bueno, les digo Bueno, tenés que postularte En marzo abre la postulación Pero empecemos a hablar antes A veces me llaman Y me dicen Yo tengo tal proyecto ¿Será para postularse? Obviamente que sí La cuestión es Cómo a veces uno lo cuenta Y vamos haciendo ese proceso En etapas Bueno, contanos a ver Cuáles son los objetivos De hecho para el año que viene Estamos trabajando En todo un proceso Incluso de simplificación De la postulación Todavía aún más Para después Darle más tiempo Al trabajo uno a uno Que nosotras Llevamos adelante Porque es ahí Donde a veces Las ayudamos A que lo puedan pulir Todavía mucho más A veces no nos luce Como lo escribimos Y nos luce más Como lo decimos También le incorporamos La parte audiovisual Que con su teléfono Si no les gusta tanto Como quedó escrito Nos manden un video Y lo cuenten Y complementar Que el jurado Tenga las dos cosas Tenga escrito Tenga video Aparte está bueno Esto de tener el video De tener la visualización Palpable del otro Porque a veces El papel puede resultar Como algo tan lejano Y cuando vos ves Una imagen Cuando ves que te la está Contando a la historia Como que te llega Mucho más al corazón Les vuelvo a repetir Vi los videos Leí los 100 proyectos Y a veces Que estaba 100 Me ponían los auriculares Y tienen que ver esto Tienen que ver esto Esta puede ganar Esta señora puede ganar Pero porque claro Y yo miraba el proyecto Y tal vez le faltaba Entonces en mi devolución Era bueno Fijate en tu presupuesto Lo podés mejorar así En tus objetivos Fijate de darle claridad A esta parte Porque cuando lo hablás Es bien claro Cuando lo escribís Se te mezcla un poquito Bueno Ese trabajo De que cuando terminas Y no ganan Ese proyecto Lo agarran Y van a otro lado A pedir ayuda Cuando te preguntan ¿Qué necesitas? Sabes cómo presentarlo Sabes cómo presentarlo Entonces Va más allá Del premio Mujeres Solidarias Va con A las que les sirve Mucho A las que lo cuentan Por primera vez Las chicas de pelucas El año pasado Pero se hicieron Re famosas Las chicas de pelucas Ahora todo el mundo Las convoca Las chicas de pelucas Y me empieza a contar Decirle que se postulen El premio ¿Te parece? Bueno Me conseguí un teléfono La llamé ¿Te parece? Me dice Se postular Ay cuando vi Que el jurado Las votó Yo no digo Mira cómo la llamo Para decirles Que lo que salió De un corte de pelo Había sido tan inspirador Y la verdad Que para ellos Fue esto El impulso Porque la energía La tienen Son Contagian Para mí Solidaridad 360 pelucas Pelucas es Dar lo que tenés No lo que te sobra Esa es la solidaridad Y bueno Surgió una idea Y la fui ayudando A que vayan escribiéndolo Y al jurado Que le tocó Le gustó Me encantó El proyecto Y todo el jurado Lo votó Y uno dice Bueno Hay que llegar A esas mujeres Que hoy piensan Que lo que hacen Es chiquito Y que puedan Ver que es grande Y que eso chiquito Inspira a otras Y esa es la cadena De valor Que hay que hacer La cadena de solidaridad De dar lo que tenemos A veces es el tiempo A veces es bien material A veces es nuestro propio pelo Pero empezar a darlo Sabiendo que eso Es lo que cambia Qué bueno Y hay cada vez más O sea Hay cada vez más mujeres Y cada vez más chiquititas Que veo que donan El cabello A mi hija Mi hija se lo cortó Y lo donó Después de todo esto Se lo dejó crecer Fuimos un día Y se lo cortó Y dijo Bueno Para ser peluca Y ahora está dejándolo crecer de nuevo Es empezar a compartir Algo que uno no se da cuenta No toma la dimensión De lo que es para una mujer Sí, la dimensión Las estoy escuchando La historia está en no hacer beneficencia Sino hacer filantropía Y esto Solidaridad Es filantropía Que no es lo mismo Que beneficencia No, no No es lo mismo Es efectivamente Hacerme cargo Del resultado Que estoy buscando Porque si no Es dar Porque me siento bien De dar Mira cuando alguien Te dice Sí, yo di ¿Sabés a dónde fue? ¿Sabés qué pasó? ¿Sabés si efectivamente Era lo que necesitaban? Y a veces hacernos estas preguntas Nos incomoda Pero yo digo que a veces Somos solidarios Los argentinos nos decimos solidarios Pero nos falta todavía Profundizar en lo que es ser solidarios Nos falta profundizar En dar Lo que la otra persona necesita Y lo que tengo No lo que me sobra Ay, me encanta eso Porque No lo que me sobra Entonces ¿Qué es lo que a mí? Es decir Uno da lo que Lo que la otra persona necesita Que tal vez es lo mismo que yo tengo Es compartir No, lo que ayude a generar también También Que el otro le ayude a generar algo Y no que satisfaga una necesidad primaria O secundaria O personal Y nada más Y hablando de valores Vos que estás en parte de comunicación En la entrega del premio Sé que hubo una apuesta en escena Resaltando los valores Y sí, bueno La tuvimos Hablamos de cuatro valores Principalmente que eran La perseverancia El coraje La pasión Y la solidaridad Así que bueno La tuvimos a Nati Oreiro Que nos habló sobre solidaridad Y qué significa para ella la solidaridad La verdad que Nati Una genia Súper solidaria En destinarlo a su tiempo Porque sabemos que Como mismo dice ella Cuando ella tal vez nos da un mensaje La escuchamos Obviamente por ser alguien De años de trayectoria En televisión Y en medios Y demás Tiene un poder Y una inspiración enorme Así que bueno Ella nos habló de solidaridad Después Lala Pasquinelli Nos habló de perseverancia Bueno Silvia Lanzetti Nos habló del coraje Silvia Lanzetti Nos habló de coraje Silvia es una referente De violencia De género moreno Que tiene una historia inspiradora Y nos parecía Que las mujeres Que tenían que hablar De los valores Tenían que ser estas mujeres Esto vuelve a lo mismo Que te decía con el jurado Que se encuentran con nosotros Que comparten esos valores Y que queremos que sean las voceras Bueno Silvia es madre de familia Tiene seis hijos Trabajó en Abón Y hoy por hoy Trabaja con mujeres Víctimas de violencia Así que si hay algo Que no le faltaba en su vida Como para poder transmitir Es coraje Y bueno Y después Bueno Jime De Pelucas Que nos habló De la pasión Y es como decía recién Ari Si hay algo Que tienen las chicas de Pelucas Es pasión Por lo que hacen Así que hizo Una muy linda Un muy lindo Show O stand up De lo que es la pasión Lo que significa para ella Y como la pasión Fue como el principal motor Para que hoy estén En donde están Con Pelucas Como hablábamos recién ¿No? Dando un servicio enorme A la comunidad Y ayudando a un montón de mujeres Pero bueno La pasión como su motor Es fundamental Para lograr Lo que logró Así que Sí, buscábamos inspirar Ese día queríamos empezar De una manera distinta En general Una buena premiación Ganó Perdió Y en este caso No queríamos hablar Ni de ganar Ni de perder Sino de inspiración Desde que te sentás Hasta que te vas Me dice una persona Me fui Quería armar un ONG Me dice Me fui pensando ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y es eso El premio Interpela desde el día Todo el tiempo No para Ya entregamos el premio Y ya estamos trabajando En el del año Para la convocatoria De marzo de 2017 Hablé en marzo Exacto No hay que parar No se toma vacaciones La solidaridad La necesidad Tampoco se toma vacaciones Entonces Es constante Qué linda es toda esta historia Pero no te vayas Porque ahora En el tercer bloque Quiero que hablemos De la otra Uno de los pilares grandes Que tiene la fundación Que es Alza la voz Contra la violencia de género Que sé que ganaron Un premio También en la parte De comunicación Ganamos el premio Obrar Recientemente Que bueno Es un premio Que justamente Lo que hace Es premiar campañas Que están al servicio Digamos de la comunidad De bien común Así que estamos muy contentas Con el galardón de plata Qué bueno Felicitaciones Muchas gracias Bueno No te vayas Doctor Williams Bucret Especialista en cirugía plástica Estética y reparadora Creador de Lipoescultura Láser tridimensional Y lifting facial El mini invasivo Láser Miembro internacional De la sociedad Americana de cirugía plástica Sociedad internacional YPRAS Sociedad internacional YPRAS Iberoamericana Sociedad internacional Iberoamericana Y Argentina Y Argentina Sacper Consultorio Avenida Alicia Moro De justo 1848 Segundo piso 6 Puerto Madero Turnos Al 011-411-4314-1710 Horarios Lunes a viernes De 13 a 21 Sitios Web drbucret.com.ar drbucret.com.ar Lipolaser3d.com.ar milfacelift.com.ar Gente Carina No somos ángeles No nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente corriente de cualquier ciudad Bueno, si te aprendiste recién a Gente Carina Estamos en el tercer bloque Y tengo en el piso a dos invitadas muy especiales A quienes aprecio muchísimo A Ana Álvarez y a Belén Oromi De Fundación Abón Y queríamos hablar ahora de uno de los pilares más importantes Porque todos son importantes Pero este es muy importante porque ayuda a muchas mujeres A que tomen conciencia de lo que es la violencia Y que puedan alzar la voz Y puedan decir basta Puedan cortar ese lazo a veces patológico Que no pueden cortar Sí, bueno, Alza la voz Es un programa que Abón lleva adelante en todo el mundo Desde el año 2004 decidió Como empresa, como corporación Decir, bueno, vamos a empezar a trabajar en este tema Y en el 2008 En Argentina se empezó a trabajar Es un programa que lo que busca es Involucrarse en la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer Decir, bueno, a ver, yo en esto Tengo que poder hacer algo Esto que yo hablaba hace un rato De las responsabilidades indelegables, ¿no? Hay responsabilidades del Estado Cada uno tiene una parte Pero en el caso de la violencia de género Estamos hablando de una cuestión cultural muy arraigada Que cualquier lugar de donde lo trabajemos Va a ser necesario No hay un único camino por el cual Tengamos que estar trabajando Para eliminar todas las formas de violencia hacia la mujer Y bueno, trabajamos en alza en tres ejes Con mucho compromiso Uno es el de capacitación Trabajamos la capacitación Tanto de las personas que trabajan con las mujeres víctimas de violencia Como en sí mismo con las mujeres que son víctimas de violencia Hacemos talleres de inserción sociolaboral Buscamos que puedan hacerse de un oficio Las mujeres que vienen de vivir violencia Piensan que no pueden nada Les hicieron creer Claro, mucho tiempo Que ellas no valían la pena Que no iban a poder Y lo que buscamos en ese proceso de salida Que ellas están haciendo De empoderamiento Que puedan hacerse un oficio Y empezar a creer que ellas pueden Digo que es una excusa el oficio Hacen un curso de manicuría Donde nosotros costeamos docente Materiales Todo para que esté Lo hacemos en acuerdo con alguna organización Que trabaja con grupos de mujeres Para también darle un fortalecimiento A esa organización Y las tienen que ver cuando empiezan Y cuando terminan Es otro grupo de mujeres Y yo le digo No sé si van a ser todas manicuras Pero que ustedes se dieron cuenta Que pueden, pueden Y es eso Me dice Yo ahora voy a seguir estudiando Mirá, me sale esto bien Lo puedo hacer y voy a seguir Entonces bueno La capacitación no es solo Para quienes trabajan Con las mujeres Para que puedan mejorar Y cualificar el trabajo Con las mujeres Sino también con ellas Trabajamos mucho Que ahí Belu Les puedo contar Incluso más que yo En concientización En desarrollar campañas Esa campaña es fabulosa La del visualizador Bueno La campaña social Lo que hicimos justamente Fue complementar Con realidad virtual Digamos Todo lo que tiene que ver Con la concientización Utilizando la tecnología De la realidad virtual Para que la persona Que no sé si conocen El casco Yo lo conozco Está buenísimo Claro Para invitar a las personas A vivir en primera persona Lo que sufre una mujer Víctima de violencia Entonces a pasar por la piel Los padecimientos De una mujer En situación de violencia Porque creemos que no sé si no Porque creemos que no sé si no Porque creemos que cuando una persona Realmente se acerca o vive De alguna manera Las cosas es cuando puede Accionar o tomar Real conciencia Así que bueno El guión de la campaña Fue en conjunto Con la Casa del Encuentro Y con el Consejo Nacional De las mujeres Pensamos cada palabra Porque obviamente Recreamos una historia En la que hay una mujer Que sufre violencia Con un hombre Que te grita en la cocina Que te parece Que te lo tenés arriba Y bueno Y a lo largo Digamos De todo el guión De toda la historia Que uno va viviendo Con el casco de realidad virtual Va viendo distintos O se pueden percibir fácilmente Distintos tipos de violencia No hay violencia física Porque consideramos Que obviamente No es necesario Hay instancias previas Que son igualmente violentas Como la violencia simbólica Económica Psicológica Verbal Así que bueno Se manifiestan un montón De tipos de violencia Mientras la persona Vive digamos Esa realidad virtual Y bueno Fue una campaña Súper Súper exitosa En cuanto a lo que fue La visibilidad Está colgada En nuestras redes sociales También Y hoy por hoy Es también una herramienta De capacitación De muchos sectores De personas Comunes Y también De todos Como decía Ani Que trabajamos Con la gente Que interviene En la ruta De la mujer víctima Entonces Llevamos la campaña A jueces A fiscales A procuradores Estuvieron en Tucumán Estuvimos en Tucumán Con la campaña Estuvimos en Paraná Con los bomberos Córdoba Porque en las universidades En donde se forman Ya sea en recursos humanos O con abogados Es una campaña Que vale la pena Que todo el mundo Y Gabón Y Gabón no se quedó Solo con esto De la comunicación Sino que también Tomó medidas En su propia empresa Para sus propias Mujeres que trabajan Bueno En esta cuestión De estar trabajando En el tema de violencia Nos pasó Que teníamos muy claro Y tuvimos un fuerte Posicionamiento De nuestro compromiso Con la violencia De género Hacia afuera Y en el hacia adentro Si bien cualquier Empleada Que se acercara Con una temática Era atendida Orientada Derivada Y se les daba el permiso Nos dábamos cuenta Que a veces No se tomaban ese permiso Para ir a atenderse Para tener esa interrelación Con ese equipo especializado Claro Porque tenían miedo Que se vea como un abuso Que el jefe no cree en ella O la jefa no cree en ella Y veíamos que eso De alguna manera No colaboraba En el proceso de salida Que ella tenía que hacer Y definimos un protocolo Y una licencia Complementada Con una licencia Por violencia de género O sea Toda empleada De Abón Que trabaja en nuestras plantas En Moreno En San Fernando Nuestras como si fueran mías En las plantas En Moreno En San Fernando Que esté viviendo Una situación de violencia Puede solicitar Acceder al protocolo Activar este protocolo Que lo que va a hacer Es acompañarla En el proceso autónomo De salida ¿Por qué digo autónomo? Porque no es fácil Porque no es que Cuando ella se da cuenta El otro día Logra salir Hay un proceso Que es lento Y que nosotros Tenemos que aprender A acompañar Entonces va a poder Ser derivada Servicios especializados Para que ella pueda Atenderse Si necesita atención psicológica Participar de un grupo Asesoramiento legal Ir a tribunales Tener justificados Todos esos momentos Que a veces No es tomarse tres días Si no poder ir a hacer Después venir a trabajar Porque venir a trabajar También la hace bien Porque la conecta Con otras personas No la isla Que es lo que hace En general El hombre que es violento Y bueno Puede solicitar la licencia Y salir Efectivamente Y si le cuesta Y vuelve para atrás Como le juega la vida No retrocede Tres casilleros Vamos a volver a estar ahí El protocolo estipula Que vamos a volver a estar Para acompañarla Porque entendemos Lo que a ella le pasa Y que no estamos Únicamente para decirnos Que trabajamos Con la violencia de género Sino para comprometernos Y hoy estamos capacitando A toda la compañía Para que aprenda A hacer ese acompañamiento No solo desde Fundación O Recursos Humanos Que cualquier jefe o jefa Pueda acompañar Pueda acompañar Y haga la primera escucha Sepa hacer esa primera escucha Paciente Sin juzgar Exacto Sin juzgar Sin juzgar Y aparte no es importante Y respetando la autonomía De la mujer Porque a veces Yo la quisiera agarrar Y decirle Dale vamos a denunciarlo Andate de tu casa A agarrar las cosas Pero para sostener Una decisión Ella tiene que poder empoderarse Y si entendemos eso Como compañía Hay que acompañar Ese proceso de empoderamiento Con la misma paciencia Y dándonos las herramientas Donde ella lo pueda hacer Sabiendo que la sostienen Muchas mujeres Que hoy tienen trabajo No denuncian Por miedo a la incomprensión Nos tenemos que hacer cargo de eso Tomarlo Y hacerlo O lo viven con vergüenza también Porque por esto de la mirada del otro De que te juzguen Y viste No falta que alguien te dice Y por algo Viste Siempre esa palabra desubicada Por algo será Y por eso es tan importante Poner el tema sobre la mesa Y clarificar ¿Qué entendemos por violencia de género? ¿Cuál es el perfil de una mujer Que lo vive? Yo en un momento dado De la capacitación Cuando le estamos dando Les pregunto Si efectivamente Les quedaba claro Lo que era la violencia Hacia la mujer Y te miran Muchas veces Cuando viene alguien A pedirnos ayuda Le preguntamos Bueno, a ver Repasemos qué pasó A ver, vos qué hiciste Yo le digo La mujer no viene a buscar Que nosotros La juzguemos O le preguntemos Porque Nada de lo que ella hizo Justifica la violencia La violencia hacia la mujer No es lo que ella hace Sino lo que ella es Lo que todas nosotros Representamos como mujeres Que para muchos hombres Somos sus objetos Somos su propiedad Y somos seres libres Y eso Es lo que genera la violencia No lo que hacemos No lo que ella dijo Lo que ella pasó Entonces A veces cuando entendemos eso Empezamos a mirar De otra manera Mucho más comprensiva Nos empatizamos Nos damos cuenta Que vivimos violencias Todas nosotras En otros ámbitos Y ahí empezamos A tirar de otra manera Del carro En conjunto No ella No hay clase social Para la violencia No, no hay clase social La clase media Y la clase alta Las mujeres que sufren violencia Al contrario Tienen tanta vergüenza Decir lo que les pasa Porque claro Su ámbito es mucho más Criticón Su ámbito es mucho más Señalador Porque a lo mejor Una mujer Que vive en un barrio humilde Sabe que hay un montón De señoras Que le pasa lo mismo Que a ella Sí Pero en otros Nichos sociales Uno se siente único Que no le pasa a nadie Más que a una Que cómo lo va a contar Porque socialmente Va a ser criticado Va a ser Bueno Sí Y Amalia Y te pondré una marca En la frente Para que todos sepan Que sos mía Y que Y la del otro Que si Cuando alguien te mire Y voy marcando Y cómo puede ser Que yo era pequeña Y amaba el bolero Amaba las canciones románticas Y yo me embelesaba Y todas nos embelesábamos Y cómo era que uno Permitía semejante cosa No tenía noción De lo que estaba De lo que estaba sucediendo Y aparte Qué fantástico Él me cela Porque me ama Él me pedo Porque me ama Él porque quiere Que yo sea suya Quiero esa lista Sí, sí Estoy armando Estoy armando Una lista de boleros De Sobre todo De boleros De mexicanos Y de Cantautores famosos Que me encantan Sí, sí Cómo nosotros Pudimos soportar Mirá qué importante Lo que decís Porque la música Incluso desde la mujer ¿No? Porque qué es eso Y si tú mueres La canción Que decís Si tú mueres Primero Yo te prometo Que es lo que voy a hacer Que escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Y ella dice Si tú mueres Primero ¿Qué es esto De hablar del amor? Si estoy hablando Del amor Y de la marca Que te voy a poner Y que vos sos mía Esa cosa De la posesión Del objeto de deseo Como si uno fuera Un niño de cinco años Que no No te presto El triciclo Porque es mío Pero hoy Hoy la música Es reproductora De estereotipos De esto que vos traes Viene pasando Y de a poco Se empieza A hacer más claro A mí me pasa Que cuando termino En un taller Y generalmente Pongo música Al final No van a escuchar Un reggaetón Nunca más Sin pensar Que es lo que dice Disculpen Si en algún baile Se los arruino Pero de alguna manera Es empezar a pensar Cómo los mensajes Van teniendo Es el lugar Que nosotros Dejamos que tenga Si nosotros Empezamos a Nosotros como madre Que educamos A nuestros niños Como padres ¿Qué dejamos? O cómo conversamos Porque los chicos Lo van a seguir escuchando Aunque no estemos Entonces Cómo empezamos A que ellos Empiezan a tener También ese oído crítico De qué queremos escuchar Y los chicos Toman Entonces me cuento Que mi hija Emilia Un día sale del colegio Toda despeinada La apoyera colgaba Chancleteaba los zapatos Y yo digo Ay Emilia Le digo Dos minutos En el espejo Mirate Escomodate un poco Y me dice Mamá Nos costó tanto A las mujeres Todo en esta vida Mirá si me voy a preocupar Por cómo estoy vestida Me muero Qué bonita Claro Y yo le digo ¿De dónde lo escuchaste? Y me dice Sí, de lo que vemos Mami Yo miré la historia De las mujeres Latinoamericanas Claro, es lo que Yo que comparta Y ella En base a eso Va a construir Su criterio De igualdad De equidad Y creo que ahí Tenemos un rol clave Es ahí Y en esos comentarios Que de repente Yo con ocho Quede casualidad Porque me quedé diciendo Bueno, efectivamente Es lo que quiero con ella Que pueda discutirlo Pero que lo pueda Que pueda elegir Que pueda decir No, esto no quiero Viste que ahora Los chicos Hasta tienen esa gran capacidad De poder elegir la ropa O sea, cuando uno era chico Te daban Esto te pones Y esto te pones Y darle esa libertad Hasta en esas pequeñas cosas De poder elegir De elegir y decir Yo quiero esto Cuando te dicen no Te digan por qué no O por qué yo no voy a hacer esto Por qué las chicas No esto Empiezan como a decir Pero no es que todos podemos todo Y claro Y empiezan a desafiar Los estereotipos Porque el estereotipo Es lo que genera Esta desigualdad Y tenemos que empezar A ver cómo lo cambiamos Se cambia Vuelvo a lo mismo De arriba para abajo Y de abajo para arriba Son responsabilidades Como personas Como instituciones Las instituciones Tienen mucho Para hacer Las escuelas En la división De deportes Para niños y niñas Hay mucho para hacer Y hay que hablarlo Con sinceridad Sin miedo Los lentes violetas Más que miedo Nos amplifican la mirada Nos limitan Nos la multiplican Exponencialmente Y lo que buscamos Desde Alza Es eso Generar una conversación Que trabaje Sobre la eliminación De la violencia Pero que fundamentalmente Hable de la necesidad De igualdad de derechos Entre hombres y mujeres Si hay igualdad de derechos Hay menos violencia Y ahí es donde Hacemos foco Todo el tiempo A veces no es que Uno habla directamente Solo de violencia Habla de igualdad Y es ahí Donde tenemos que Insistir Insistir mucho Insistir Insistir Bueno chicas Me encantó Escucharles Escuchar todo lo que nos tienen Para contar Pero no quiero que se vayan Porque hagan el tercer bloque Es la columna de Amalia Y Amalia Nos tiene siempre Unas historias muy lindas Nos quedamos Doctor Williams Bucret Especialista en cirugía plástica Estética y reparadora Creador de Lipoescultura Láser tridimensional Y lifting facial Mini invasivo láser Miembro internacional De la Sociedad Americana De Cirugía Plástica Sociedad Internacional YPRAS Sociedad Internacional YPRAS Iberoamericana Sociedad Internacional Iberoamericana Y Argentina SACPER Consultorio Avenida Alicia Moró De Justo 1848 Segundo Piso 6 Puerto Madero Turnos Al 011 4314 1710 Horarios Lunes a viernes De 13 a 21 Sitios Web drbucret.com.ar Lipolaser3d.com.ar Milfacelift.com.ar ¿Sabías que? En Gente Carina Te contamos sobre la historia De la medicina y del arte En la voz de la licenciada Amalia Frontini Museóloga Egiptóloga E historiadora Amalia Sí, ya estamos al aire Yo pensaba Vos pensabas que te ibas a escapar ¿De qué? De contarnos la historia De Rönger y de los rayos X No, ¿cómo me voy a escapar? Es una historia Él tiene una autobiografía Rönger Y dice que Él estaba trabajando Con los tubos de Kulich Que son los tubos Que concentran Rayos catódicos ¿Y qué es lo que le pasa? Él sabe que su mujer La está esperando para comer Entonces Cierra el estudio Y sin querer Ve que hay una luz Celeste Verdosa Arrima la mano Y él ve Un esqueleto Y era muy religioso Rönger Eran protestantes Los dos Va volando a ver a su mujer Y le dice No trabajo más en esto Porque evidentemente Estoy desafiando Las leyes de la naturaleza Dios se enojó conmigo Y acabo de ver A la parca Que me vino a visitar Acabo de ver Mi propia muerte Y su esposa Que era su ayudante Le dice No, pero ¿Qué estás diciendo? Lo acompaña Vuelve a prender Todos los equipos Y le dice ¿Qué es lo que hiciste? Le hace repetir Lo que hizo Y gracias a Dios Él Le había regalado a ella Como anillo de bodas Un anillo Que es una bola hermosa De un centímetro y medio De diámetro Con una filigrana De plata Entonces ella pone su mano Y cuando él ve La mano de su mujer Y ve el anillo Se da cuenta Que ha creado Algo importantísimo Ahí es donde Él tomó conciencia Porque él pensaba Quemar Todo el laboratorio Y ir a pedir disculpas Por desafiar Las leyes de Dios Es una historia Bonita Sí, muy bonita Muy bonita Pero vamos a contar Un poco Qué pasó con la radiología Acá en la Argentina Cari Sí, me interesa mucho Sí, una cosa interesante Es que Ruengen en el año 1895 ¿Qué hace? Una de las invenciones Mejor dicho Perdón Uno de los descubrimientos Más asombrosos Que la humanidad Pudo haber dado ¿Por qué? Porque siempre Uno desafía Las leyes de la materia Cuando nosotros Hasta que aparece Ruengen Queríamos desafiar Las leyes de la materia Porque la materia Es inexpugnable Es densa ¿Cómo hago para traspasarla? La tengo que traspasar Solamente Espiritualmente ¿Qué le pasó a Excalibur? Tenía que sacar la espada Y solamente Si sos puro Y bueno Podés La materia Cede Cede su Su densidad Y te ofrece todo Y Ruengen Es la primera persona Que permite saber Que la materia No es inexpugnable Que la puedo atravesar Y la gente empieza Por supuesto A asustarse Al año De que Ruengen Crea Tiene este descubrimiento De los rayos X Que se llamaban Rayos Ruengen Un año después En la Argentina A un médico De Bahía Blanca Que era el doctor Barsi Se le ocurre Que él tenía Un tubo de culis Y a través De una publicación De cómo se armaba Una máquina De rayos X Arma una Él era el director Del hospital De Bahía Blanca Mirá que adelantado Estamos hablando Porque los descubrimientos Por 1895 Y después Al año siguiente Él crea Un aparato Y por primera vez Se hace acá En la Argentina Una placa Sobre un ser humano Al tiempito A los meses La Universidad De Buenos Aires A través de sus laboratorios Crean Una máquina De rayos X Y le sacan A quién A un pejerrey Por eso el artículo Aparece en una revista Que se llama La revista de agronomía Porque era un pejerrey La primera cosa El primer paciente El primer paciente Pero lo interesante Es que En ese mismo año No, perdón A fin de siglo Año 1899 Fin de siglo XIX La revista Caras y Caretas En su número 30 Va a sacar Un artículo Diciendo Un medicucho Alemán Parece que descubrió Algo que Atravisa la materia Pero no creemos Que sea Nada serio Pero hay que Tener cuidado Porque a partir de ahora Las señoras Me avisan Me avisan que está faltando Un poquito tiempo Las señoras Van a aparecer En ropa interior Y le dice a Roengen Medicucho Y una cosa graciosa También Que parece que este médico Descubrió Que los huesos Están configurados Por el equivalente A 1200 Claras De huevo Esa es la densidad Del hueso ¿Qué va a pasar? Carina Al poquito tiempo Va a haber un doctor Que se llamó Corsini Y que la humanidad Le debe mucho Pero que por un problema Político Lo tenemos olvidado Este señor Que también Compra una máquina De rayos X ¿A partir de qué? De que él como estudiante De medicina Va a acompañar A un amiguito A Europa Para ver si se cura De una enfermedad terminal Y visita Todas las instituciones Que tienen que ver Con la electromedicina De aquella época Se usaba la electricidad Para todo Y Él se da cuenta Que la gente Usa rayos X Pero los usa mal Y él Trae el equipo A la Argentina Y es el que va a crear El instituto De electrofisiología Más importante Del mundo Que va a estar ¿En dónde? En el parque centenario Que luego Por un problema Político En el año 1955 Alguien Lo convierte En el instituto Marie Curie Y que ese instituto Que era el número uno Del mundo Deje de existir Y este hombre Se pone triste Renuncia Y perdemos el instituto De electromedicina Y de rayos X Lo que es ahora En el instituto Oncológico Y este Te cuento Estoy copiándome ¿Eh? Tú, 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 tú Pero las cosas De ustedes Ah Este Una cosa Muy interesante Él crea Todas las Las sillas Que todavía Y los equipos Que todavía Se usan Para hacer Diagnóstico Por imágenes Donde vos tenés Que voltear Al paciente Le hace Radiografías O técnicas De esófago De estómago O sea Donde hoy Actualmente En el mundo Las personas Se mueven Para movilizarse Fueron creados Esos equipos Por este doctor Y es la primera persona Que va a hacer Un electrocardiograma Con rayos X Sacando Un rayos X Del corazón Y crea Una medicina Que por suerte Después terminó Porque la gente Se moría Donde inyectaba Dióxido de carbono En el abdomen Y con la placa De rayos X El fulano Veía todo lo que había Adentro Y cómo funcionaba El cuerpo En aquella época Pero claro El exceso De dióxido Traía a veces Embolias Y la gente Se moría Y este hombre Lamentablemente Bueno Queda en el olvido Radiológico Por un problema Político Simplemente Mirá Estos datos Curiosos Y históricos Y lo que yo hago Karina Que por eso Nosotras aparte Nos conocemos Yo en mi En mi tesis doctoral Hablo del uso Del diagnóstico Por imágenes En las momias Egipcias En momias Que es mi especialidad Mi hobby La egiptología Y cómo Los rayos X En el mundo De los museos Sirven para Diagnosticar Lo que le pasa A las piezas Museológicas Se detectan En esculturas En pinturas A través de pinturas Famosas De los museos Del mundo En una época En que los lienzos No existían O sea Eran difíciles De conseguir Muchas veces Vemos pinturas De Rubens O de pintores Famosos Pero por debajo Hay otra pintura Que como el fulano No tenía un lienzo Usó el mismo Y lo cubrió Y bueno Para saber Cómo está ensamblada Una escultura De madera De mármol Una estatuilla La acera perdida De metal Los rayos X No sirven En el mundo De los museos Para otras cosas Y vos presentaste Un trabajo Con respecto Al estudio De las momias De la plata ¿No? Sí Ese casualmente En las momias De la plata Bueno Muy interesante Amalia Tu aporte Bueno chicas Espero que les haya gustado El programa A ustedes Gracias por venir Muchísimas Muchísimas Gracias por la invitación La nueva jurada La nueva jurada Del premio Mujeres Solidarias Muchísimas gracias La verdad es que un gran honor Muchísimas Muchísimas gracias Acá Están poniendo los aplausos Una gran emoción Bueno Quiero despedirme De todos ustedes Y nos dejen De acompañarnos Para el próximo miércoles Con un nuevo programa De Gente Carina No somos Ángeles No nos caímos Del cielo La gente Que busca El amor Verdadero Gente Que quiere Un mundo Sincero La gente Corriente De cualquier Ciudad Comienzo de espacio Publicitario En conexión Abierta Este medio Que heat De cualquier